Los manglares son formaciones vegetales costeras con gran importancia económica y ecológica. Representan en su conjunto un sistema de transición entre el ecosistema terrestre y marino, donde se acumulan nutrientes necesarios para la flora y fauna que en él habitan. Recientes investigaciones en las más de 900 hectáreas de mangles de la laguna Guanaroca revelaron datos significativos acerca de la altura, composición y diámetro de las cuatro variedades identificadas en ese humedal. Las especies se consideran en su conjunto entre los manglares mejor conservados de la isla. En el manglar encontramos las cuatro especies que lo conforman, el mangler rojo, el mangue prieto, el patabán y la llana. Y la altura de los árboles, los árboles tienen una altura considerable, sobrepasando en algunos casos mangles rojos que llegan hasta 20 metros. Proyectos de conservación benefician el estado de las plantaciones en el área protegida Laguna Guanaroca, Punta Gavilán. Tenemos planes, por ejemplo, de desostrucción de los canales para la entrada de agua dulce, para disminuir la salinidad de la laguna y para evitar las arenas en las raíces del mangler. Se está trabajando en proyectos de reforestación a partir de la construcción de muros de contención con naturaleza muerta y posteriormente la siembra directa de mangles rojos. A partir de los estudios del Instituto Nacional de Ecología y Sistemática, expertos cienfuegueros realizarán monitoreos próximamente a fin de medir porcentajes de regeneración y biodiversidad de un mangler cambiante hoy en su fenología. Por ejemplo, el mangler rojo en estos momentos está completamente fructificado, no siendo así en años atrás, donde en el mes de agosto era donde estaba la última fructificación del mismo. Y hay cambios en floraciones, en épocas de floración del patabán y del mangler prieto. Mucho se ha logrado aquí en la conservación de los manglares, sin embargo, necesario es promover la educación ambiental en las comunidades cercanas. La mano del hombre amenaza a estas formaciones vegetales costeras, uno de los principales refugios de la bifauna cubana. Damaris Leiva Feijó, Notisur.